Ah, impresionante, la verdad que no tanto por la medalla, sino porque teníamos un objetivo, bajar la marca. Creo que hice 12-79, que bueno, me da un panámetro muy importante para lo que se viene, ¿no? La medalla es cuestión de mucho laburo, mis entrenadores sabían para lo que estaba, pero venimos a buscar la marca. Me metí en el tercer lugar y estoy feliz, estoy feliz. Yo ya estaba feliz con la medalla de plata, pero con esto me voy tranquilo a casa sabiendo que tengo que seguir mejorando. Bueno, te alegro un poquito más porque fue 12-78 la marca, realmente tu mejor marca histórica. Y lo comentábamos aquí en el relato, lo importante que es hacer la mejor marca de tu vida en un mundial y que además en este caso venga con una medalla de bronce. Así que una sonrisa enorme, me imagino, que no se te va a borrar por un tiempo largo. Sí, la verdad que era lo que veníamos a buscar. La medalla era cuestión de los entrenamientos, como siempre digo. Yo tengo muchas metas, me pongo muchas metas. La idea era bajar la marca. Vino con una medalla, obviamente estoy feliz. Sabíamos que podíamos pelear una medalla como podíamos salir de cuarta o quinta. Pero lo importante era bajar la marca. Y se dio. Hernán Fabri Espíndola te saluda. Desde temprano nos empezaban a llegar mensajes por los tres. En tu caso, la profe Norma, tu señora Tami, tu nena, siempre prendida la pantalla de Deporte B. ¿Cómo te sentís con eso? La verdad que sí, me escribieron antes de la competencia. Ayer me dormí muy temprano, no pude charlar mucho con mi señora por el tema del horario. Me mandó un mensaje, me dijo, bueno, me comentó cosas de matrimonio, ¿no? Y le dije, te tengo que dejar porque me tengo que dormir. Apagué el teléfono y hoy sabía que tenía que levantarme con muchas ganas y representarla de la mejor manera. Por suerte, lo pude lograr. Bueno, hablando además de mejores marcas, Hernán, sé lo que lo apreciás. Por ejemplo, a Tincho González, que fue sexto en la final y además también con la mejor marca de su vida. Sí, la verdad que mis compañeros son parte fundamental en esto. Ellos me hacen exigir a mí y ellos se exigen a través mío, ¿no? Es por eso que nos dimos toda una vuelta y recién te pudiste comunicar conmigo porque yo quería que la gente lo abasionara a los dos, pero Nico me dejó en el camino, no sé qué pasó. Pero igual, yo sé que ese chico tiene mucho futuro y que tiene que seguir laburando para esto, ¿no? Que el día que yo me vaya del atletismo, que por ahora no pienso en eso, voy a estar bien representado. Bueno, por último, querido Hernán, ¿algún mensaje final que quieras dejarle a la gente que te está viendo en toda la República Argentina en vivo tras haber logrado tu cuarta medalla mundial? Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a la profe Norma, muchas gracias a la gente de Lobería, a Ofe, a mí, a mi hija, a toda mi familia, a todos los que se hicieron eco a través de ustedes, de lo que estábamos haciendo nosotros. Como dijo Madriven Almada, antes ni nos conocía, ahora nos conoce todo el país, eso es importante para nosotros, que la gente nos reconozca el esfuerzo que nosotros hacemos, que entrenamos a la misma parte que un convencional, que nos matamos por una medalla o por estar entre los 10 mejores o 8 mejores del mundo. La verdad que la gente nos reconozca eso, para nosotros es súper importante. Así que nada, muchas gracias y estoy feliz y bueno, se lo regalo a la Argentina esto y a toda la gente que se identifique conmigo. Un abrazo gigante, felicitaciones para vos y para todo el equipo argentino, Hernán querido. Gracias, 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 nos estamos manteniendo en contacto, saludos. Un abrazo gigante, allí Hernán Barreto con la bandera argentina colgada, su cuarta presea mundial.